¡Hey Lili Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al Juego 6 y 7 con el Oklahoma City Thunder con Carlos King Hashtag Siki34, Hashtag Lights Out, Hashtag Freebird Empezamos este episodio con el partido número 6 de la serie Perdimos, o digo más bien ganamos el quinto si no me equivoco para estar en este partido enfrentando a los Clippers No, más bien lo perdimos porque si este partido lo ganan los Clippers nos eliminan así que tenemos que ganarlo sí o sí en el Staples Center Vemos que aquí comete una flagrante, Chris Paul atropella a Carlos King prácticamente y es nuestra oportunidad de avanzar sobre todo si ganamos este en el séptimo de la serie en nuestra cancha aquí con Carlos King teniendo los dos tiros libres y después teniendo una posición más después de la flagrante estamos arriba en el marcador 64 a 60, tenemos una oportunidad más vamos a ver si podemos avanzar, si podemos eliminar a los Clippers sabemos que Russell Westbrook está lesionado y queda fuera prácticamente toda la temporada el tenón de Aquiles se le conchufló y Carlos King, muy graciosos primero y si en el... ¿qué? ¿qué demon... no contó la canasta? ¿qué sucedió? aquí se equivoca Chris Paul, cancha atrás ¿pero por qué no contó esa canasta? no, no comprendo qué acaba de suceder, Carlos King con los controles del equipo como siempre vemos el pase que le pone espectacular a Joe Johnson que al fin, al fin está haciendo que entren los balones porque en todos los partidos pasados ha jugado horrible Joe Johnson y tiene que cubrir la ausencia de Russell Westbrook y no pueden hacer el full court pressure no pueden hacerlo cuando Carlos King tiene una velocidad de una gacela cuando tiene la elevación de un canguro y la fuerza, no sé, de un orangután, ¿no? y vemos cómo calla el público Carlos King un poco subido de tono, ¿no? pero parece que vamos a ganar 91-82 con 8 segundos en el error deciden sacarme el código, la sonrisa de que sabemos que podemos cerrar el séptimo en nuestra casa lo celebra el Oklahoma City Thunder porque saben que es una victoria importantísima y vemos el box score vemos que Chris Paul tuvo un partido sensacional pero si después vemos lo que hace Carlos King creo que se redefine el término sensacional, ¿no? 33 puntos, 4 rebotes, 12 asistencias 2 robos, 3 bloqueos y le fue muy bien de tiro desde campo y ojo con Durant que sigue sin ser ese jugador que es en realidad, ¿no? Slim Ripper y ahora nos vamos al séptimo y último de la serie Los Ángeles Clippers contra el Oklahoma City Thunder ¡Thunder! como diría ACDC y es el partido más decisivo en la carrera de Carlos King está rezando yo creo que a todas las deidades, ¿no? cuando un jugador tiene tanta habilidad pero los jugadores que lo han rodeado como lo han sido Damian Lillard Russell Westbrook Lamarcus Aldridge Kevin Durant el mismo James Harden Dwight Howard Trevor Ariza no cumplen no juegan a lo que de verdad juegan y aquí vemos que se abre todo el pasillo para que Carlos King haga un mate violento asesino, brutal con toda la fuerza machacándola no había nadie yo creo que de Andrew Jordan hasta se fue a esconder, ¿no? pero es increíble la mala suerte que hemos tenido, ¿no? inclusive un nalí youtuber lo decía en los comentarios que nunca había conocido un youtuber con tanta mala suerte y creo que estoy completamente de acuerdo cuando aquí pedimos la mesa para tres tiro perfecto y así lo celebra hashtag lights out que así apaga las luces del estadio y vemos que aquí se la roba Nick Wolters ¡Mujer News primero! ¿Cómo es posible que no me hayan convocado al concurso de Mates este año, eh? me convocaron al de triples pero no al de Mates qué curioso, ¿no? aquí con todo y... es un asesino me encanta este juego y creo que el NBA 2 cada 16 va a ser un mejor encontramos a Durant solo fuera del perímetro decide no tirar decide regresármela como siempre Durant pasándome el balón en los momentos menos esperados veo que penetra la pintura le doy la asistencia y Kevin Durant simplemente tiene que hacer el finger roll y nos vamos a la siguiente jugada donde Carlos King tiene que seguir dirigiendo al equipo vemos que es una ventaja muy cómoda 26 a 34 y vemos que con todo ya el loop incluido para Plumby casi la clava con Carlos King simplemente es como el Xavi Alonso, ¿no? como esos balones que Pirlo como Henderson como Marquisio que te dan el balón y ya trae la idea del balón ya sabe que hacer el balón y tú solo tienes que escuchar al balón y ahora aquí con el rebote defensivo de Kevin Durant que se elevó como una bestia y ahora aquí solo frente a la... es que solo cuando digo que estoy solo es Nate Walters Nate Walters no te puede causar ningún peligro cuando eres Carlos King y aquí el mate ahora asesinando a Blake Griffin que se vio muy fea esa animación, ¿no? como se vio desplazado y aquí ganamos el salto a Chris Paul no debería ser mucho problema ganarle un salto a Chris Paul y vemos que aquí otra vez se habla el callejón mujeres, niños, primero ¡no! ¡DeAndre Jordan! ¿por qué hiciste eso? ¿por qué te volviste a meter en el póster de Carlos King? y otra vez vuelves a la tumba otra vez enterramos la carrera de DeAndre Jordan como él la hizo con la de Brandon Knight 34, 9, 11 son los puntos de Carlos King vemos que con 11 segundos en el reloj 85, 85 podemos tomarnos nuestro tiempo buscar el tiro de dos ganar vemos que Carlos King le está dando las espaldas a la jugada Kevin Durant se la intentó dar con las espaldas a la jugada J.J. Reddick pide mesa para tres ¡no! te odio Durant te odio acabamos de perder 1.3 segundos Carlos King va a pedir ese balón porque él es clutch ni siquiera estaba aunque lo hubiera metido eso hubiera sido un doble y por culpa de Kevin Durant perdemos una vez más perdemos somos eliminados teníamos el Big Four Russell Westbrook se lesionó y Durant y vaca simplemente son fantasmas Carlos King no pudo cargar con los demás muertos que tiene este equipo porque bueno Plumny no es tanto un muerto me gusta en realidad y aquí es donde llega el momento de la reflexión y del análisis quedan dos meses para que salga el NBA 2K16 y ya no queda mucho tiempo ya estamos en la off season se terminó es una temporada nueva la tercera temporada sería la no la tercera creo que está tercera o cuarta temporada no recuerdo muy bien pero yo creo que ya no nos alcanza podríamos simular todos los partidos pero no me gusta simular todos los partidos inclusive yo les había dicho que iba a simular todos para llegar a la post temporada con el Thunder y no jugué de verdad bastantes porque quería tener buenos puntos llegando intentar ganar el MVP ¿no? y ya les pudo ir adelantando que ya pedí un trade con Los Ángeles termine en Los Ángeles con Demar DeRozan con Julius Randall con Hill con Reggie Jackson también está Reggie Jackson obviamente está Nick Young Swaggy P pero pues bueno yo creo que lo mejor para esta serie para el canal porque estos dos meses sabemos que ya son los de espera ¿no? para los nuevos videojuegos yo creo que esta serie hasta aquí llegó lea a los youtubers NBA 2K15 hasta aquí llegó se termina esta serie y sobre todo por descansar creo que necesito descansar un poco en el calendario por todas las series que se me han ocurrido ocurrido y obviamente para que no se me acaben las ideas para seguir teniendo las frescas tener mucho más tiempo para pensar también como pueden ver en el video del Real Madrid de este fin de semana les comento si habría tiempo por una temporada más con el Real Madrid y yo sé que muchas personas no ven esta serie y a lo mejor no me estén esuchando así que voy a intentar ponerlo en mis redes sociales que es muy importante este mensaje esta serie yo ya la estoy dando por terminado creo que es lo mejor que es lo más sano para la misma serie para el NBA ¿no? para que espero que en el 2K16 traigamos más gente que le interese mucho más gente intentar hacer colaboraciones con jugadores de NBA 2K16 en español que sé que no son muchos pero los que son creo o que tienen Playstation o son demasiado grandes como para que me presten atención ¿no? y creo que hasta aquí llega la serie y creo que el calendario ya sin la serie del Real Madrid y sin el NBA concentrarnos en Nottingham Forest en KCR y en mercado de fichajes creo que es lo más sano es lo mejor para mí para ustedes y para los nuevos videojuegos que cada vez están más cerca cada vez están más cerca y no estoy diciendo que voy a dejar de subir videos les estoy diciendo que me voy a concentrar en esos otros videos es así y sencillo así a lo mejor ya no va a haber videos de 7 días en la semana tal vez solo haya 5 días a la semana o tal vez 6 pero si eso es lo que les quería compartir muchas gracias a todos y cada uno de los que comentaron le dieron like a esta serie obviamente como la serie con Pro Evolution Soccer con UFC con Madden no es el resultado que hubiera esperado que me hubiera encantado no igual es un resultado que me ha gustado bastante que estoy muy orgulloso muy contento quiero seguir 2K16 el año que viene el UFC pues ya lo vendí el Madden no me gusta lo que están haciendo para el año que viene y no pienso gastar mi dinero en eso que van a sacar pero ya les decía va a haber FIFA 16 va a haber NBA 2K16 WWE 2K16 y se va a abrir un canal de gameplays que los voy a invitar a todos que se suscriban cuando esté abierto cuando salga Fallout 4 y habrá muchos más juegos bueno pues espero que hayan disfrutado la serie a todos los que la veían y disculpen si creen que la estoy acabando abruptamente fueron más de 30 episodios con eso estoy muy contento el año pasado con el 2K14 no fueron más de 30 y ahora si lo logramos y pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes espero que le hayan disfrutado agradezco su preferencia agradezco que estén suscritos al canal que los pueda considerar mis amigos y sepan que todo lo que hago en el canal es para ustedes y que estoy muy orgulloso de lo que se ha convertido Casa Deportes y estoy muy ilusionado con lo que pienso y estoy trabajando que se convierta Casa Deportes gracias eso es Toño por este video muchas gracias y por esta serie ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda literalmente toda la actividad del canal y puede contactarme conmigo normalmente por los mensajes directos de Facebook funciona más aunque también por Twitter estoy intentando responder lo más que pueda los invito a que coman frutas y verduras hasta pronto muchísimas gracias ahí nos olemos